Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El gobierno de España no podrá asistir al ciudadano cubano español Mario Josué Prieto Ricardo, encarcelado tras las históricas protestas del 11J en Cuba, en las que participó en la ciudad de Holguín, el joven español permanece en prisión desde el 23 de julio de 2021, condenado a 12 años de cárcel por sedición. Al tener la doble nacionalidad y haber ingresado en territorio cubano con el pasaporte cubano, como obligan las leyes del régimen, el gobierno español no puede asistirle y reclamar su liberación ante las autoridades, así lo explicó en sede parlamentaria el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, luego de que el Partido Popular se interesara por el caso de Prieto Ricardo. Además, los populares preguntaron si el gobierno está brindando apoyo a sus padres, quienes redactaron una petición de ayuda que hicieron llegar en septiembre al ministro Álvarez. Un represor de la seguridad del estado conocido en Santa Clara por actuar con violencia contra los activistas políticos, se presenta como candidato a delegado del Poder Popular en las elecciones municipales de ayer domingo en Cuba. Jonathan López, cuñado del preso político del 11J Andy García Lorenzo, denunció en su muro de Facebook que Leandro Miguel González Pérez, el agente Roli, fue nominado como delegado de circunscripción en el reparto José Martí de la capital Villaclareña, el mismo que tomó a Saily González Velázquez por el cuello en medio de una directa, el mismo que golpeó a mi papá mientras estaba inmovilizado, el mismo que aún hoy enfrenta a Roxana García Lorenzo, este tipo hoy es candidato, señores, vamos a denunciar esto pero a lo grande, dijo. La jornada electoral para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular ayer domingo en Cuba ha estado marcada por la poca participación, el acoso policial y los cortes de internet a opositores, en la Habana la apatía fue evidente, en un recorrido hecho en los municipios Centro Habana, Plaza de la Revolución, Cerro y parte de 10 de octubre, los colegios electorales se veían vacíos o con muy poca afluencia de personas, de acuerdo con el reporte, algunos asistentes declararon que acudirían a las urnas para no marcarse pero que anularían su voto. Durante la jornada se han denunciado, igualmente, detenciones y cortes del servicio de internet a activistas y opositores encargados de monitorear las elecciones de forma independiente, el presidente del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares, fue obligado a abandonar su puesto de observador independiente en un colegio de Camajuaní, en Villa Clara, la activista María Mercedes Benítez fue detenida a las 11 de la mañana cuando recorría algunos colegios electorales y fue liberada cuatro horas después, otros activistas de grupos de monitoreo electoral han sido obligados a permanecer dentro de sus viviendas por la seguridad del Estado, además del asedio a los grupos opositores, la jornada electoral ha estado precedida de un corte masivo de internet que afectó más del 70% del tráfico de la red en Cuba, que se extendió durante toda la madrugada. Zaina es la pequeña cubana de dos años de edad que, acudió a las redes sociales para pedir la libertad de su padre, Yandy Hernández Montes de Oca, preso político tras las protestas del 11 de julio de 2021, esto mediante un video que aparentemente grabó con la ayuda de su madre, el audiovisual fue compartido a través de las redes sociales del activista cubano Marcel Valdés, quien no dudó en estremecerse ante la petición de esta pequeña que, sin duda alguna, es otra víctima más del régimen castrista. La policía política cubana continúa reprimiendo a la activista Saily Núñez, quien ha sido citada para un interrogatorio el 28 de noviembre en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria PNR de Guinness, en Mayabeque, con un agente cuyo alias es Rainier, Núñez denunció en un video en Facebook la escalada de acoso contra ella y su familia y responsabilizó a los cuerpos represivos cubanos por lo que pueda sucederle. Hace algunos días, la activista fue citada a otro encuentro por unas quejas que interpuso por los procesos de su hermana y su esposo, entonces expresó, Mi posición sigue siendo la misma, no hay otro camino que no sea la libertad de mi esposo Michael Puig Bergola y mi hermana Deily Batista Pérez. Un total de 22 migrantes cubanos permanecen en la base naval de Guantánamo a la espera de recibir refugio en un tercer país, según el reporte estos cubanos salieron de la isla por mar en travesías irregulares y, luego de ser detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos fueron trasladados a la base, ubicada en la bahía de Guantánamo. La Guardia Costera transporta a Guantánamo a aquellos extranjeros detenidos en aguas de la región del Caribe y que, al ser entrevistados en el mar por especialistas en protección y chequeo del servicio de ciudadanía e inmigración, manifiestan temor creíble de persecución o tortura si son regresados a su país de origen, de salida o en su último lugar de residencia, explicó a este medio un portavoz del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. La seguridad del Estado asedió ayer domingo a las Damas de Blanco en lo que supone la 32 jornada dominical represiva contra la organización, en medio de las elecciones municipales en Cuba, desde detenciones arbitrarias, imposiciones de multas y sitio frente a la sede de las Damas de Blanco. La seguridad del Estado acosó este domingo a integrantes de la organización opositora en varios lugares, según trascendió en las denuncias hechas en redes sociales. La activista Sonia Álvarez Campillo, del municipio Perico, en Matanzas, fue detenida a las 8 de la mañana y liberada dos horas después con una multa de 150 pesos cubanos, según denunció en Facebook. Por otra parte, el expreso político de la Primavera Negra Ángel Moya Acosta expuso que en la sede nacional de la organización en Lóton, la Habana, la seguridad del Estado parqueó un contenedor bloqueando la calle, remolque con contenedor usado como instrumento represivo por la seguridad del Estado, el régimen acosa sistemáticamente a la organización para intentar de desarticular a las Damas de Blanco que ha recibido el premio Saharov del Parlamento Europeo y el reconocimiento internacional por su activismo en favor de la liberación de los presos políticos y la promoción de los derechos humanos en Cuba. Frente a la vivienda de María Cristina Labrada Varona, también en la Habana, la seguridad del Estado montó un operativo policial con cinco agentes para impedir que la activista acudiera a la misa dominical. Varias mujeres pertenecientes a la organización opositora al régimen se sumaron a la campaña hashtag Yonoboto convocada por la sociedad civil para ejercer una abstención activa o ideológica considerada como un gesto político de rechazo a la legitimidad del sistema político.